Bueno, buenos días. Un poco era informarles de la semana de la actividad física que vamos a tener la semana que viene, que es del 4 al 8 de abril. Un poco la idea de la Secretaría era fomentar y tratar de trabajar con los papás y los chicos la actividad física, aunque sea una hora o un tiempo reducido en los hábitos de todos los días. Poder ir cambiando a la escuela o usar la bicicleta, un poco cambiar la alimentación. Estuvimos trabajando con el área de salud que nos va a acompañar esta semana porque el día 7 es el día de la salud también. Entonces, entre todas las áreas que hicimos, como trabajar conjuntamente para llevar a cabo esta semana. La semana de la actividad física se basa un poco en... el lunes vamos a tener la primera capacitación que nos manda la provincia, que tiene que ver para los docentes de educación física y alumnos que tenemos en las escuelas municipales de Humboldt. Va a estar por la mañana en el Teatro Italiano y la parte práctica que sea a la tarde en el Poli Deportivo Municipal. El profesor que viene es un entrenador que estuvo con el seleccionador de Humboldt, el señor Carlos Paladino. Va a estar dando todo el día capacitación parte teórica y parte práctica. Está abierto a la comunidad, a todos los que estudian educación física, a todos los que hacen deporte, que quieran venir a escucharlos y que son docentes, está abierta la capacitación. El día martes, miércoles y jueves van a estar abiertas las plazas. El programa se llama plazas abiertas, de dos y media a tres y media. En diferentes plazas va a haber una pareja de profes trabajando y dando una clase abierta para todos aquellos que hacen actividad física en las plazas y en espacios verdes. Así que aquellos que quieran ir en esa hora, tomar una clase abierta, hacer una actividad física, pueden acercarse en el cronograma de actividades que tenemos. Dice que el horario es de dos y media a tres y media y en qué plaza van a estar los profes dando la clase. Además, las escuelas municipales van a estar abiertas para los papás. Así que invitamos a aquellos papás que tienen nenes en las escuelas municipales a esa semana entrenar y hacer actividades con sus hijos en las escuelitas municipales. Y el día viernes, esto es toda una iniciativa que trabajamos con CEF y que trabajamos con varios clubes y gimnasios que se sumaron a la iniciativa de la caminata. Para cerrar la semana, hacemos una caminata hasta la avenida Elcina. Nos convocamos acá en el CEF, en las plazoretas del CEF, para salir de acá. Es una caminata familiar. Nenes, invitamos a toda la población que quiera venir. Vamos a caminar por la avenida Solís, la avenida Vieites, hasta la avenida Elcina, llegar al monumento. En el monumento nos vamos a concentrar porque hay varios gimnasios que van a dar 5 o 10 minutos de clase abierta para todos los que hicimos la caminata y mostrar un poco lo que hacen en sus espacios de trabajo. Y además, conseguimos que estos auspiciantes nos regalen, para poder sortear entre todos aquellos que hacen la caminata, un mes de actividad física en sus espacios. El club social, el golf, el porteño, gimnasio Freitain, la escuadra. En los afiches aparecen todos los auspicios. Nosotros no queremos olvidarnos de nadie porque sabemos Dayo, Gym Tonic. La verdad que cuando se los ofrecimos enseguida tuvimos una predisposición bárbara para trabajar con nosotros. Así que estamos muy contentos de que entre todos podamos llevar esto adelante. Y además el área de salud va a estar con el tema de vacunación. Para aquellos que tengan que vacunarse, para aquellos que quieran informarse sobre la donación de sangre, de plaquete y demás. Va a estar todo en la plaza. Los estanes para que uno pueda acercarse e informarse de determinadas áreas sobre el dengue. Bueno, la verdad que ha sido un trabajo lindo y hemos podido llevar adelante la semana. Gracias. 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 Gracias.